hola en este episodio la séptima marca de teléfonos inteligentes más importantes del mundo nos envió uno de sus nuevos productos les presentamos el realme c15 realme es una marca de tecnología que ofrece smartphones de calidad y que marcan tendencia en el mercado global ya sabes que si buscas un celular que no se descargue fácilmente este dispositivo consolida sus ventajas en el campo de las cargas rápidas y baterías de larga duración al integrar una mega batería de 6000 mAh que soporta hasta 44 horas de llamadas continuas 26,8 horas de reproducción en youtube y un tiempo de espera del teléfono de hasta 48 días además su carga rápida 18 watts permite cargar el teléfono en un 25 por ciento en tan sólo 30 minutos chicos manteniendo varias horas de funcionamiento del teléfono y resolviendo el mayor problema de las experiencias de uso para los consumidores dirigido principalmente al mercado joven el c15 dispone de un procesador snapdragon 460 de 8 núcleos cuya frecuencia principal alcanza los 1,8 gigahertz ofreciendo un excelente rendimiento sin importar el uso diario de las aplicaciones o juegos de vídeo el modelo también aporta una experiencia visual inmersiva al adoptar una pantalla ultra grande de 6,5 pulgadas con una relación pantalla cuerpo que alcanza el 88,7 por ciento además el sistema cuádruple de cámaras traseras de 13 megapíxeles con inteligencia artificial y su cámara selfie de 8 megapíxeles posiciona al c15 como otro smartphone que marcará tendencia en el mercado este parece ser el celular ideal para aquellas personas que les encanta quedarse pegadas en el celular jugando todo el día si tú eres una de ellas puedes estar contemplando la posibilidad de adquirir uno de estos bueno y si te gustan estos contenidos recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube prender las notificaciones darle like a este vídeo y compartirlo con tus amigos para que siempre estén al día con la información mira ven mira qué bonito y